¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal a Comer Rico. El día de hoy les traigo un platillo súper súper delicioso. Piernas de pollo gigantes. Quédate todo el vídeo, sé que te va a encantar. Ponemos a cocinar las piernas de pollo. Agregamos tres dientes de ajos y sal. Por aquí vamos cocinando tres papas medianas. Ya están cochadas las papas, las vamos a triturar. Desmenuzamos las piernas de pollo. Agregamos la papa. Queso mozzarella. Queso parmesano. Pimienta. Y sal. Por aquí tengo diez huesos que me ha quedado de las piernas. No las he botado, las voy a utilizar. Aquí tengo las diez bolitas. Me salieron diez. Exacto para los huesitos que quedaron. Lo vamos a armar con el queso mozarella, adentro. Ya están listas. Le agregamos un poco de harina. Lo bañamos en huevo. Y le agregamos galleta molida. Aquí en la sartén, ya con el aceite bien caliente, lo ponemos a freír. Y así quedaron todas las piernas de pollo gigantes. Se ven súper delicioso, huele muy bien. Los recomiendo que lo hagan. Está demasiado bueno. Muchas gracias por haberse quedado hasta el último video. Les invito a que se suscriban, regálenme un like, un comentario. Nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias.